Fue el revelador donde vio los pies, dijo que eran del color del bronce ruñido. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso? ¡Lleve entre nuestros hermanos! ¡Tú eres piedra! ¡Piedra, tu obra! Tenemos seis días para trabajar y hacer toda nuestra obra. ¡Lez! Esto es amor. La corrección es amor. ¡Lez! El séptimo día es la torta para llevar tu día. El séptimo día es el sábado, no el domingo. El que estés, si no se sabe de la calzón. ¡Lez! ¡Lando! ¡Tú las palabras que me tocas! La iglesia de La Iglesia de Cautista le da a la gente nuestra vida. Pero el puto, el Cíclo, el Cíclo y el Cícito. El Cíclo. El Cíclo, el Cíclo. El Cíclo, el Cíclo, el Cíclo. El Cíclo, el Cíclo, el Cíclo. ¡Suscríbete!